Hola queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para ser el primero en recibir avisos de nuevos vídeos. Vean nuestros vídeos hasta el final. Gracias. El conocido mundo de los negocios turco nombra a Haken Sabancilla su novia, la actriz Handercel, como una de las parejas favoritas de los últimos tiempos, lo que atrae la atención del mundo de las revistas. Sin embargo, recientemente, una pregunta hecha por la familia Sabanc, especialmente Haken Sabanc, a Handercel, enfadó a la joven actriz y lanzó una gran bomba en la agenda de las revistas. He aquí todos los detalles de este incidente, asterisco asterisco Haken Sabanc y Handercel, Power Couple of Love asterisco asterisco Haken Sabanc es conocido por su éxito en el mundo de los negocios y el reconocimiento de su familia, mientras que Handercel es una de las actrices más populares y talentosas de Turquía. El dúo mantiene una relación que comenzó en 2022 y su amor ha llamado mucho la atención en el mundo de las revistas. Asterisco asterisco Interés por las revistas de la familia Sabanc asterisco Asterisco Haken Sabanc y su familia también son conocidos por su interés en el mundo de las revistas. Especialmente a través de plataformas de medios sociales y programas de televisión, realizan entrevistas con nombres famosos y a menudo hacen preguntas importantes sobre la agenda de las revistas. Recientemente, sin embargo, una pregunta obtendría una reacción inesperada. Asterisco asterisco Haken Sabanc hizo una pregunta muy delicada a Handercel en un programa de televisión. La pregunta era, ¿cómo te sientes tras el fin de tu relación con Keren Bursin? Esta pregunta hizo que Handercel se enfadara bastante. Asterisco asterisco reacción de Handercel asterisco asterisco Hakenercel respondió a la pregunta con toda claridad, no quiero responder a esta pregunta y me molesta hablar de ello. Por favor, pasemos a otro tema, dijo. Esta reacción del joven actor causó sorpresa tanto entre los presentadores del programa como entre los demás invitados presentes en el estudio. Asterisco asterisco interés del mundo de las revistas asterisco asterisco este suceso atrajo gran atención del mundo de las revistas. El enfado y el malestar de Handercel atrajeron la atención de los medios de comunicación y de sus fans. La pregunta de Haken Savant trajo consigo discusiones que sobrepasaron los límites de la vida privada de Handercel. La pregunta de la familia de Haken Savant y la reacción de Handercel parece que seguirán dando que hablar en el mundo de las revistas durante mucho tiempo. Este suceso demostró una vez más lo delicada que es la vida privada del famoso actor e inició un importante debate en el mundo de las revistas. También se espera con impaciencia la relación de Haken Savant y Handercel para ver cómo sigue después de este incidente. Queridos amigos que mostráis amor a Keren Bursin y Handercel, a medida que vayan llegando noticias de nuestros actores, os las iremos transmitiendo a vosotros, nuestros valiosos seguidores. Permaneced atentos para tener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Esté al tanto de los nuevos vídeos activando las notificaciones para ser el primero en verlos. Manténgase sano. Adiós.